¿Qué tal estudiantes del CEPRE? 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 ¿Cuáles fueron sus problemas? Sus problemas fueron el pago de la deuda externa, la crisis agraria, problemas de descapitalización cuando hay una fuga de capitales y además de la burocracia estatal. La burocracia, la burocracia se sentó muy fuerte en este gobierno y más que todo en el posterior, que eso lo vamos a ver después. Es en esta época también que nacen los grupos terroristas que ya lo vamos a ver más adelante. Ok, en el aspecto social, en esta época hubo muchas movilizaciones públicas, sociales, de la población. Y además es en este gobierno en donde se crea el INTI. También el Perú sufrió un fenómeno del niño. El fenómeno del niño se da periódicamente en mayor o menor grado. Y fue justamente en 1983 que pegó muy fuerte. También entramos en guerra con el Ecuador. En la anterior clase de historia del Perú habrán visto ustedes sobre la demarcación territorial de la Gran Colombia por Simón Bolívar. Simón Bolívar roba al Perú, tú mezca en imágenes. Entonces, cuando se desmembra la Gran Colombia, esos territorios vuelven al Perú. Y Ecuador reclama para ellos ese territorio. Entonces hay una pugna ahí por eso, por el llamado utiposidetis y la libre determinación de los pueblos. Bien, también en esta época se crea el FONAVI y además el penal Castro Grande y San Jorge, que en la actualidad San Jorge ya no existe. Y también es en su gobierno en donde se da la guerra de las Malvinas, aquella guerra entre Argentina e Inglaterra. El Perú fue uno de los pocos países que apoyaron a Argentina. Muchos de los países latinoamericanos le dieron la espalda, entre ellos Chile, en donde los ingleses utilizaban los aeropuertos chilenos para abastecerse de combustible. Fernando Belón de Terry silenciosamente, como quien dice por lo bajo, envió aviones peruanos para ir a luchar en las Malvinas. Los argentinos se enteraron de esa ayuda peruana muchos años después. Y es por eso que nos tienen un gran aprecio. Al contrario de los chilenos, hay una rivalidad muy gran entre argentinos y chilenos justamente por eso. También, bueno, ya ya se dijo, sobre la violencia interna, la creación de esceneros luminosos y el MRTA. Bien, ahora vayamos al gobierno del señor Alan García Pérez. Igualito a Forzallo, alto, blanco, joven de 35 años, con cloro, igualito a Forzallo. Y parece que el público peruano va a seguir votando por este tipo de candidatos. Bien, ¿qué es lo que hizo Alan García? Para hablar de Alan García Pérez, mis queridos estudiantes, debemos centrarnos más en lo económico. Hablar de Alan García Pérez más en lo económico. Pero vamos a hablar un poco de lo político y lo social, aunque con este presidente lo que nos interesa más es lo económico. Pero primero vamos a pasar por lo político, ¿no? La agonización del terrorismo y el narcotráfico se hizo mucho más fuerte en su gobierno. Además de la corrupción, hubo una corrupción total del Estado. Y la burocracia también subió increíblemente. A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional le declaró país inelegible a la tierra. Le cerraron todas las puertas de préstamo. Hubo violación a los derechos humanos, la masacre del Frontón. El Frontón era una cárcel en una isla en el Pacífico y donde hubo una masacre a... A carceleros, a presidiarios que eran del sendero luminoso. Ahora, Víctor Polay Campos, que ya lo vamos a ver después, era compañero de Alan García de Lapra. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Ahora, en lo económico. En lo económico, en la época de Alan García se vivió, pues, la hiperinflación es lo que más se resalta. Pero antes de eso, antes de la hecha, ¿qué nos llevó a la hiperinflación? Eso es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Bueno, vamos a resumir aquí la hiperinflación, el proyecto de la estatización de la banca. No se olviden, a la estatización de la banca. Vamos a ver eso ahora mismo. Ya, y los precios y subsidios. Los subsidios del dólar, del dólar MUC, el llamado dólar MUC. Muy bien. Vamos a ver aquí. En primer lugar, la heterodoxa política económica. Muy bien, se le llamó así porque Alan García, digamos que intentó tomar una política liberal. Pero no que haya capitales extranjeros, sino capitales más que todo nacionales. Por eso es que se dio el dólar MUC, que ven allí, fue creado en Morales Bermúdez. Pero Alan García le dio mucho más fuerza. ¿Qué era el dólar MUC? El dólar MUC era el dólar normal de Estados Unidos, que el Estado lo compraba al precio que era y le vendía a los empresarios nacionales a un menor precio. Esto, para que estos empresarios lo revendan, lo inviertan en el país mismo haciendo empresa. Pero estos empresarios no lo reinvirtieron en el país. No, o sea, ¿qué hicieron? Se fugaron esos dólares al exterior, como les compraron barato acá, y hicieron mucho más dinero haciendo. O sea, hicieron mucho más dinero revendiendo ese dólar MUC que les costó barato aquí en el extranjero. Alan García lo tomó como una puñalada en la espada de los peruanos empresariales. Aparte de eso, también está la estatización de la banca, la heterodoxia, la estatización de la banca en donde el APRA, Alan García, el Estado, vamos a decir que era el presidente del Estado. Como, de alguna manera, pues, esta es una política más que todo de izquierda, ¿no? Cuando el Estado se mete en la economía tal y como lo hizo Alan García en esta parte, en donde también subvencionó, porque esa era la política sub, ¿no? El de solventar a las pequeñas empresas. Y, pero, o sea, la cosa es que te doy el dinero, pero reinviértelo, reinviértelo, ¿no? Y esta política, pues, no, en realidad, no, sinceramente, que no es la más viable. Los candidatos de hoy en día siguen, siguen con esa política de créditos, créditos agrarios, créditos acá, pero lamentablemente el peruano, pues, no reinvierte. O, pues, debe haber otros problemas allí, ¿no? En esta asesación de la banca, los doce apóstoles de la economía peruana, que son, que eran las doce grandes empresas del país, entre ellas Leche Gloria, le dieron la espalda también a Alan García. Y más que todo, tuvo él la crítica de Mario Vargas Llosa en ese entonces, en donde él era más liberal, ¿no? Entonces, a la empresa lo que le interesa es que haya más, que sea más liberal todo. Y Alan García, perdón, y Vargas Llosa venía con esas ideas. Y por eso es que Vargas Llosa tuvo mucha, mucha popularidad en esa época. Esto llevó, pues, a que nuestra moneda, el INTE, se devalúe, se devalúe frente al dólar MUC. Se devalúa totalmente. Y, pues, cuando se devalúa una moneda, pues, allí viene la inflación, el alza generalizada de todos los precios. La moneda pierde capacidad de compra. Alan García abusa del Banco Central de Reserva, le lleva a la desgracia, al Banco Central de Reserva, a la maquinita, para poder imprimir billetes. Pues, total, eso hace que pierda mucho más, se devalúe mucho más el dólar, pierda mucho más su capacidad de compra. Y, bueno, eso fue lo que sucedió con Alan García. Muchos dicen, por inexperiencia, por su juventud. Sin embargo, el peruano parece que no aprende, sigue, George Forsyth sigue primero en las encuestas, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Muy bien. Bueno, es en esta época, también ya lo dije, en donde el terrorismo, pues, se inicia, bueno, se inicia en la época de Belaón de Terry, pero en el gobierno de Alan García se hace mucho más fuerte, tanto Sendero Luminoso como el movimiento revolucionario Tupac Amaro. Ya ustedes saben que Sendero Luminoso es liderado por el presidente Gonzalo, ¿no? O también Abimael Guzmán. En el caso de Víctor Polay Campos, que es el fundador del MRTA, Víctor Polay Campos era aprista, fue capturado y lo llevaron a Castro Castro, que era una cárcel recién creada por Alan García, y se fugó por un túnel. Muchos dicen que Alan García sabía de que se iba a escapar, de alguna manera lo ayudó. Bueno, 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 eso no sabemos, pero, ay, se dice, se dice, ya que ambos fueron compañeros. Víctor Polay fue aprista. Bien, mis queridos estudiantes, eso es todo lo que podemos decir sobre Alan García. Ahora sí pasamos con el señor Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, un desconocido, nadie sabía de él y llegó a ser presidente del Perú la pregunta es, ¿cómo llegó a ser presidente del Perú? ya había hablado hace un momento sobre Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa con ideas liberales le hace la contra a Alan García en el sentido de que estaba mal y que tenía que reajustar la economía y tenía que ser más liberal, tenía que sincerar los precios tenía que ser un shock, un paquetazo, etc lo único que se sabía de Alberto Fujimori hasta ese momento es que había sido, me parece, presidente de la ANR la ANR es la Asamblea Nacional de Rectores, no era un ingeniero hay una obra escrita por Vargas Llosa a las cinco esquinas en donde dice que Alberto Fujimori en realidad sí era japonés se conoció con un tal Vladimir Montesinos que le hicieron una partida de nacimiento falsa le hicieron nacer en el Perú y todavía, para colmo, le hacen nacer el 28 de julio porque supuestamente ese es el nacimiento de Fujimori pero bueno, seguimos Fujimori no hizo ningún mitin increíblemente, nunca en la historia del Perú alguien había hecho un mito ¿cuál era la estrategia de Fujimori? asesorado por Vladimir Montesinos, que era el cerebro irse a las barriadas, a los conos, a los asentamientos humanos hacia esas personas solidarias si uno va a esas zonas, ellos te dicen ah, Fujimori era el único que se acordaba de nosotros y es cierto, o sea, Fujimori para ganar tuvo que bajar bueno, vamos a decir que subir a los cerros como ven por ejemplo en la diapositiva y tener ese voto popular históricamente Víctor Raúl Aya de la Torre, de la APRA tiene el récord de un mitin de haber conglomerado mayor cantidad de gente en un mitin y nunca ganó las elecciones presidenciales Fujimori nunca hizo un mitin y ganó las elecciones presidenciales irónico, ¿no? entonces digamos que esa fue la estrategia de nuestro querido expresidente Alberto Fujimori que lo derrota a Mario Vargas Llosa pero ¿por qué lo derrota? si Mario Vargas Llosa gozaba de tanta popularidad también o sea, se veía como ganador y a Mario Vargas Llosa lo que pasa es que como Mario Vargas Llosa le criticaba tanto a los apristas los apristas los apristas deciden apoyarle a Alberto Fujimori deciden darle el voto o sea que Fujimori llega a la presidencia por voto aprista son ellos los que le ponen en el sillón presidencial hasta ahora, hasta hace poco que antes de ser eliminada ese congreso corrupto que teníamos se veía esa alianza Fuji-Apris ¿no? Fuji-Apristas, ¿no? históricamente hubo una alianza entre ellos ok, Fujimori llega al poder pero Fujimori se choca con una gran pared con la inflación dejada por Alan García oh, y ahora ¿quién podrá ayudarnos, no? ante esta inflación entonces lo que hace Fujimori es el famoso Fuji-Shock en donde sincera a los precios era la única forma de recuperarse de la inflación un paquetazo ¿qué significa un paquetazo? en donde se sinceran los precios se suben los precios de la noche a la mañana los precios se empezaron a subir como decía la canción al principio que les puse el ministro de economía de ese entonces Juan Carlos Hurtado Miller lanzó una frase ante ese paquetazo que Dios nos ayude disculpen que no les haya puesto aquí deberíse ver pero él lanzó esa frase que Dios nos ayude ¿quién más te iba a ayudar ante un paquetazo? pero bueno esa fue la primera digamos lo primero que hizo Fujimori contra la inflación pero lo curioso es que durante su campaña mintió porque él en su campaña decía que no va a haber paquetazos eso es y eso por favor mis queridos estudiantes tengan mucha atención los Fujimoristas en su campaña te dicen de todo son unos expertos haciendo campañas son los mejores los más inteligentes los más vivos mienten demasiado en las campañas y la gente sí la gente que es tan inocente voy a decir escucha que les creo eso se llama demagogia eso se llama demagogia sin embargo cuando Fujimori llega al poder la gran mayoría de congresistas eran del Fredemo de Vargas Llosa entonces Fujimori no podía gobernar no podía gobernar porque le hacían la contra lo mismo que sucedió con Vizcarra hasta hace poco entonces mis queridos estudiantes Fujimori lo que hace es autogolpearse se hace un autogolpe él mismo para disolver el congreso el 5 de abril de 1992 disuelve el congreso así como lo hizo Vizcarra con las fuerzas militares y todo claro con la diferencia es que el pueblo el pueblo apoyó a Fujimori el pueblo lo apoyó rotundamente a Fujimori también a Vizcarra también a Vizcarra bueno a ambos entonces a partir de allí de ese golpe de autogolpe de estado de Fujimori 5 de abril de 1992 no se olviden Fujimori empieza a gobernar de manera digamos más más libre y es así que para contrarrestar y darle estabilidad pero se pasa a la ultraderecha derecha extrema empieza a vender todas las empresas nacionales las remata ni siquiera las vende las remata que significa rematar vender a un precio que no es y bueno remato al Perú otro de los problemas con que se enfrentó Fujimori o que heredó del gobierno de Alan García y de el gobierno de Terry fue el terrorismo fue el terrorismo pero la manera como combatió Fujimori el terrorismo fue terror contra terror tú me atacas muy bien yo también te meto terror aquí lamentablemente las ciudades que pagaron que sufrieron esta política de terror contra terror fueron las sociedades de la sierra en nuestra Amazonía no se han dado casos de terrorismo más que en Lagunas el atentado de Lagunas en los años 80 pero después de eso no el ejército cuando entró a los pueblos de la sierra no sabía quienes eran terroristas llegaban a los pueblos se sabía que había terroristas pero así se acierta no se sabía quienes eran muchos pueblos fueron masacrados enteramente por el ejército mismo allí está el tema también de Ollantumala que era capitán del ejército en esa época de Fujimori y que mató a muchas personas como ven en la fotografía muchos pobladores sufrieron no solamente por los terroristas sino también por el ejército por el ejército ese tema es muy controversial ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la comisión de la verdad y reconciliación en el gobierno de Alejandro Toledo lo que sí es que Sendero Luminoso puso un coche bomba en Tarata que es una una calle es una calle en Miraflores en el distrito de Miraflores ustedes saben que Miraflores es un distrito muy pituco en Lima allí viven los herederos de España la crema nata de Lima vamos a decir de esa manera con 400 kilos de dinamita y pues lo reventaron después Abimael Guzmán es capturado y es exhibido como ven en la fotografía con la caída de Abimael Guzmán cae también el sendero luminoso Fujimori lanza una ley un proyecto del arrepentimiento a todas aquellas personas que han sido terroristas para que se arrepientan y sí que dio sí que funcionó conozco realmente conozco personas que se metieron a esta ley del arrepentimiento y ya no les hicieron nada no los juzgaron y ayudaron a erradicar el bueno no erradicar porque todavía el sendero luminoso ahora la toma de la embajada japonesa por el movimiento revolucionario Tupac Amaro no se olviden que son dos una es sendero luminoso y el otro es el MRTA y ya el 16 de diciembre de 1996 se da esta toma de la embajada por Néstor Serpa Cartolín durante tres meses se fueron tomados varios rehenes entre ellos nuestro actual presidente Sagasti cuenta Vladimir Montesinos que era el cerebro todo lo que hizo Fujimori tenía un cerebro que es Vladimir Montesinos era que los que cavaban los mineros que hicieron los túneles fueron de alguna manera secuestrados por Montesinos no les dejaron volver a su casa nadie debía saber sobre la operación Chavín de Huántar le pusieron ese nombre en honor a los túneles de la cultura Chavín entonces las casas alrededor de la embajada a sus dueños los sacaron de sus casas y los llevaron a hoteles cinco estrellas les pagaron todo desayuno estadía e incluso había una señora que se negó no de mi casa no me sacan dijo la señora Vladimir Montesinos con el servicio de inteligencia la sacó a la fuerza a la fuerza para qué para que es que esta operación debía ser totalmente top secret debía ser totalmente secreta confidencial e inclusive los mineros pedían que les lleven sus mujeres no tenían ciertos apetitos sexuales que satisfacían les llevaban a sus mujeres y a sus mujeres ya no les dejaban volver ahí secuestrados con ellos igualmente habían mineros solteros les llevaban prostitutas de prostitutas de alto vuelo de las cucaras y ahí también encerrados esto no de eso de la operación Chavín de Huantar no debía salir no debería saber nada Montesinos lo hizo muy sigilosamente y pues dio cierto al final consiguieron liberar a los a los rehenes y esto fue una noticia a nivel mundial de hecho hay una película en torno a todo esto bueno seguimos ahora sí vayamos con el fin de la dinastía Fujimori en Perú bueno el presidente de la dinastía todavía continúa los Vladivideos los Vladivideos es marca el principio del fin del gobierno Fujimori uno de los hombres de confianza de Vladimir Montesinos le traiciona un agente del CIN con mucha moral le roba uno de los Vladivideos y se lo entrega a los del Frente Independiente Moralizador cuyo presidente o máximo secretario general era el señor Popi Oliveira Fernando Oliveira y ellos son los que lo exhiben donde donde Vladimir Montesinos corrompía a un congresista con muchos dólares para que vote a favor de una ley de Fujimori para que se reelijan entonces allí cae Fujimori Fujimori hace una persecución un show persiguiéndole a Vladimir Montesinos y logran confiscar los líderes ahora durante tres días Fujimori se queda ni siquiera Fujimori sabía de los Vladivideos se queda a revisar los Vladivideos uno por uno y ver cuál de los Vladivideos lo lo incriminaba se dice que Fujimori mandó a quemar varios Vladivideos eran muchos Vladivideos y Montesinos firmaba todos en la salita del 5 Fujimori recibió muchas sentencias después y que muchas de ellas las utilizan como ejemplos en las facultades de derechos de todo el mundo para tomar mandatarios como presidente y bueno pues Suica Keiko es una heredera de todo lo que robó Fujimori cuando subastó a las empresas Fujimori cuando subastó a las empresas nacionales pues gran parte de ese dinero no se sabe dónde está dónde hubo Vladimir Montesinos tuvo una cuenta millonaria en Suiza donde nadie puede tocar esa plata los suizos así seas ladrón lo que sea no devuelven esa plata pues a todo el mundo que es ladro vayas con ese dinero en Suiza bueno mis queridos estudiantes eso es todo lo que se puede decir sobre Alberto Fujimori ahora pasamos al bueno te cabe recalcar también que Fujimori gana por tercera vez pero solo duró meses y de allí renuncia por fax desde Japón y allí el congreso vota a favor de Valentín Paniagua es una especie de de gobierno de digamos de transición el de Valentín Paniagua lo principal de Valentín Paniagua fue formar la comisión de la verdad y reconciliación la CBR así es como se llama en donde se hizo un informe de los crímenes del MRTA de Sendero Luminoso y también de los grupos paramilitares del ejército y todas las desapariciones se buscaba allí una justicia social en torno a él restableció el tribunal constitucional inició la búsqueda de montesinos y además ordenó la baja de los militares que le eran fieles a montesinos además de convocar elecciones de la unidad no hay mucho más mucho que hablar de Valentín Paniagua simplemente pues que fue elegido porque era el más idóneo para el cargo era el era el peruano digamos que simplemente no tenían que no tenía ningún problema con la justicia mis queridos estudiantes para aquellos que van a sufragar en esta selección por favor revisen la hoja de vida de los candidatos que no tengan antecedentes penales ni policiales eso es muy importante que no los tengan bien vamos entonces a la comisión de la verdad de recostilación fue presidida por el rector de la universidad pontificia católica del peru el señor Salomón Lerner y los datos que votan realmente es increíble el 46% de víctimas fueron por sendero luminoso pero hay también un 30% de muertes por los militares los militares masacraron a pueblos y un 24% por otras circunstancias como ven en la fotografía hubo un montón de desapariciones 69 mil 280 personas murieron y desaparecieron a causa del conflicto armado 69 mil 280 personas ¿saben qué es lo curioso? que las zonas de Ayacucho y de Junín que fueron las que más fueron azotadas por el terrorismo son los lugares que menos quieren a los Fujimoris Keiko Fujimori tiene un índice bajo en esos lugares cuando postula la presidencia eso es lo irónico ¿no? estos estos pueblos deberían de estar a favor de Fujimori porque les ayudó a radicar el terrorismo sin embargo no quieren saber nada con Fujimori lo irónico quiere decir que su política de terror con terror no fue la más idóna y llegamos con mi camarada Toledo Alejandro Toledo y su linda esposa Eliana Carte ¿qué hizo Toledo? bueno Toledo también encontró una desgracia pero con muchas protestas muchas protestas Feuno el neoliberal firmó tratados de libre comercio con muchos países y dio apertura a los mercados fue en su gobierno aunque se presentó el informe final de la CBR que ya lo hablé y además bueno hubo una huelga de profesores de médicos muy grande en la época de Toledo Toledo duplicó el salario de los maestros los maestros creo que solo ganaban 600 soles con Toledo pasaron a ganar 1200 el problema de subir los salarios es que sube la inflación y por eso también fue vigoramente criticado Toledo pero bueno claro los maestros se le agradece por esa subida ese subido de salario el problema es que también suban los preces bien también hubo también época de corrupción en donde se negociaba un intercambio de información con un ex agente con mucha confianza de Vladimiro Montesinos con Oscar Villanueva y entonces aquí está lo curioso si bien es cierto Montesinos ya no está más está en la cárcel yo les aseguro mis queridos estudiantes que Montesinos aún tiene tentáculos Montesinos estuvo durante más de 10 años en el poder claro Fujimori pero tras bambalinas era Montesinos mucha gente le debe favores les aseguro que Vladimiro Montesinos tiene tentáculos por aquí por allá Vladimiro Montesinos mis queridos estudiantes ha sido un hombre muy inteligente recontra inteligente muy calculador sabe cómo hacer las cosas lamentablemente no para un buen fin lamentablemente como ese cerebro sería bueno también utilizar para las buenas cosas pero bueno bueno mis queridos estudiantes entonces les dejo con estos candidatos elijan sabiamente deben investigar sobre sus hojas de vida pero más que todo también si tienen o no antecedentes penales y judiciales muchas gracias estudiantes y nos vemos en otra oportunidad ¿Tienes que pagarme más? ¡Hey! ¿Te hagas tu anas? ¿Vas a trabajar? ¡Vas a los chicos! Si quieres lograr no te ventas sobreprecio no adulteres los remedios preferibles que te apliquen ¡Suscríbete al canal!